Estás sintonizando la llave TV Show. Con la llave, TV Show. Con la llave, TV Show. Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Oye, te tengo la clave. Si no has visto nada que sirva es que no has sintonizado la llave. Va a autoscruar la cabeza comandando el escuadrón. Basando en la innovación toda la programación. Vamos en todos los colmadones, terraza y habitación. Y hasta debajo del agua si tienen televisión. Banda para el aburrimiento. Zero, zero show. Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. 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 Se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Con la llave, TV Show. Con la llave, TV Show. Con la llave, caminan en fila. Caminan en fila, caminan en fila. Caminan en fila, caminan en fila. Caminan en fila, caminan en fila. Vine a poner el orden. Hola, saludos. Buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Estados Unidos. Buenas noches, el mundo. Que nos siga a través de las redes sociales. A muchas informaciones durante el transcurso del pasado fin de semana. Un calor intenso. ¡Wow! El de hoy fue bueno, pero el de ayer fue súper, súper calentón. Mucha agua fría, lo dijimos el viernes. Mucha agua fría para los ancianos y para los niños. Recuerden que el organismo de los ancianos está peleado. Lo dije el pasado viernes. Ya los noticieros y las autoridades anunciaron lo que venía. Era de esperarse. Pero ¡Wow! Se compraba la respiración ahí afuera. Había que estar obligado, obligatoriamente, dentro de la casa, con el aire perdido, sin apagar. Y en muchos sectores se disparó el sistema energético. Ahí sí fue fuerte. Ahí sí fue fuerte dormir con ese calor. ¿Eh? No es fácil. Las casas se ponían, cuando los aires estaban apagados, como un horno de hacer pizza. Muchas situaciones se dieron en el día de ayer y hoy. Más ayer. Ayer domingo. Las temperaturas fueron abusadoras. Las temperaturas fueron abusadoras, muy abusadoras. Hay que tener mucho líquido en la casa. Mucho líquido. Para que el cuerpo se mantenga fresco. La gente le encanta hacer parrilla y hacer comida. Así, a la intemperie. Pero ayer no estaba parrilla, ¿no? Ayer no estaba parrilla. Los lagos estaban calientes. Las playas estaban calientes, candentes, haciendo sol. Un sol inmenso. Un sol que quemaba. Sol peligroso para la piel, incluso. Hay que tener mucho cuidado aquí en este país. A veces uno dice que el sistema climatológico ha cambiado, ha variado mucho. Ustedes ven cada vez que ustedes tiran un vasofón o al río, o a la playa, o a algún lugar. Que no lo tiran en una funda adecuada para que lo procesen. Es un peligro para el sistema climático, para el globo terráqueo. La capa de ozono sufre mucho. Cuando usted tira cualquier desperdicio, plástico, los plásticos son indestructibles. Duran años. Entonces, imagínense el daño que usted le causa al sistema climatológico del mundo. No vamos a hablar del país, del mundo. Cuando usted lanza algo plástico. Esos vasofón son, óyame, es un veneno para el globo terráqueo. Cuidar con eso. Por eso hemos visto tantos cambios repentinos del clima. Ustedes recuerdan que antes, para Navidad, para Diciembre, siempre caía nieve. Y la aceptación, en las películas viejas lo podemos ver. Lo que yo estoy diciendo es fácil de comprobar. En las películas viejas siempre para Crisma, aquí en Estados Unidos, siempre nevaba. Ya en Diciembre no neva. Enero, febrero. Después que pasa Navidad, que la Navidad era bonita porque caía nieve. Ustedes recuerdan, la mayoría de Navidad, antes de hacer el daño climatológico al globo terráqueo, es decir, a la capa de ozono, ya no, ya el clima está como dilocado. Ya, por eso que ustedes ven, están viendo ahí que se arman unos huracanes repentinos fuera de lo que es la temporada de huracanes. Se arman unos remolinos y unos tornados fuera de la época de huracanes. Si el día menos pensado llueve y cae granizo, usted dice, wow, ¿y qué es esto? Sí, son las consecuencias que estamos pagando por la destrucción al globo terráqueo. La NASA debería dar más información con relación a lo que yo estoy diciendo, pero como que se conservan muchas cosas para no alarmar, para no alarmar a la población. Pero también tienen que educar a la población. No siguen haciendo esto, no siguen tirando desperdicio a la calle, principalmente cuando llueve, porque cuando llueve esos desperdicios van directamente al mar. Había unas imágenes que yo les voy a mostrar un día de estos, de un buzo que está buceando, pero él lleva una cámara y allá abajo, en el fondo del mar, todo lo que pasa son esos vasofón, esos plásticos, esa funda plástica negra, wow, pero una cosa desastrosa, un desastre. Y yo dije, eso es lo que está provocando el daño a la capa de ozono, es eso. Y hay que como concientizar más a la población, hacer más sistemas como de anuncio, de sponsor, que la gente vea lo que está pasando. Y así evitar que la gente siga haciendo este desorden, tirando que pamper, que plástico. La gente, oye, la gente no tiene conciencia de lo que está pasando en el mundo, pero de lo que está pasando, está pasando una destrucción. Nosotros somos los que vamos a destruir el mundo. Ya no es Dios, somos nosotros. Vamos con noticias interesantes, acadecidas durante el transcurso del fin de semana. En el fin de semana una noticia. Durante el viernes pasado, óyame, señores, dos atracos, pero dos atracos de película. Dos atracos de película, donde se mostraron armas, Almas que solamente la milicia, los militares, M16, 3030, en manos de atracadores, fueron con vestimenta de militares y policía. Atracaron el Banco Vimenca y atracaron el Banco Popular. Ambos atracos, aparentemente, entre comillas, exitosos. Todavía están buscando tres de los que penetraron a la sucursal del Banco Popular. Ahí se estima que militares haitianos están involucrados. O no militares haitianos, quizás algunos medios se están excediendo. Simplemente haitianos. Los están diciendo porque las ametralladoras que se exhibieron en el atraco son procedentes de Haití. Es muy fácil de detectar. Son procedentes de Haití, son de la Fuerza Armada de Haití. Es decir, por eso que algunos medios están diciendo, hay involucrados militares haitianos en el atraco al Banco Popular. Se llevaron 11 millones de pesos los americanos. En el atraco de Vimenca ya todos están presos. Y gran parte del dinero recuperado. No todo, pero sí una gran parte del dinero fue recuperado. De hecho, en el atraco de Vimenca, en Santiago, en Santiago, en el comando regional civil central de la policía, se estaba llevando a cabo una investigación. Ahí está mi amigo Acosta Castellano. Oye, es un detective privado fino. Acosta Castellano, en general Acosta Castellano, investiga muy bien. Y siempre, siempre, muy pocas veces, no ha dado con los responsables. Pero es un tremendo investigador. Y un tremendo... Tiene un grado de psicología. No es psicólogo, pero tiene un grado de psicología para saber cuándo le están mintiendo. Entonces, por medio de los videos, viendo los videos del banco de Vimenca, cómo fue el comportamiento de cada uno de los atracadores con armas largas, algunos sin caretas, otros con caretas puestas. Pasamontañas, dicen. Es el asalto del Banco Popular, que están buscando tres prófugos. Sí, hay tres prófugos. El de Vimenca, estoy hablando. Fueron dos asaltos. Una epidemia de asaltos, prácticamente. En un país tan chiquito como República Dominicana. Que se den dos atracos en una misma semana, como que, ¿verdad? Que uno tiene que preocuparse. Es motivo de preocupación. Entonces, ese señor que vivimos ahí en pantalla, era el vigilante. El vigilante que estaba para vigilar. Y por medio de su comportamiento, entre el equipo de Castellanos y el equipo de coroneles, como que sospecharon algo del vigilante. Pero, vean, que hay este comportamiento. Porque lo normal que los vigilantes, cuando ven un atraco, si están armados, ¡pam! Los tiran para arriba, ¡pam! Los tiran a uno de ellos. ¡Pam! Los tiran a uno de los atracadores. Este sin media palabra, lo que hizo fue que conversó con ellos. Tengan. Me están diciendo de fuentes muy confiables mías, porque esos videos no han salido a la luz pública. Y no creo que vayan a salir. Esos videos son manejados por la policía. Vimenca se los entregó a la policía para que investiguen. Pero hay muchos videos ahí que se... Yo quiero que me... No voy a decir nada por aquí, porque después se me rompe la conexión. Yo quiero que me manden videos de eso, de las pantallas, para mostrarlo aquí. Le dije a una de las fuentes mías, ve a ver si te consiguen un videíto para nosotros ver qué pasó ahí. El asunto es que cuando investigan al vigilante, él cantó. Cantó hasta la lotería y cantó de más. Y dijo, después de que lo sacaron del interrogatorio, la prensa que siempre está ahí, cuando uno es periodista, corresponsal de un periódico, de un periódico, un noticiero, de televisión, uno siempre está ahí cuando están interrogando a uno, para cuando lo saquen. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Ustedes han visto cómo es? Cuando lo sacaron, les preguntaron y él confesó. Él confesó esto. Vamos a escuchar lo que él confesó. ¿Qué fue lo que pasó? Antes te utilizaron en esto, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Estoy obligado. ¿Qué te dijeron ellos? Explícame. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Dónde tú los conociste a ellos? ¿Cuánto te dieron ellos? No, no, no. Cuánto conocía, solo uno de ellos. ¿Dónde los conociste? Aquí, en Santiago. ¿Tú tenías mucho tiempo trabajando en esta compañía? Sí, en la compañía. Bien, en otro video, no sé si ya lo tienen por ahí, en el otro video, él dice, me dieron 300.000, 300.000 de fruto del atraco, porque él conocía, dice él que conocía a uno de los atracadores, y me dieron 300.000 por mi parte, que no fue nada más que entregar las pistolas y quedarse tranquilo, ¿verdad? Cualquiera dice, bueno, pero él está para cuidar su vida. Lo que pasa es que a él le sacaron la verdad. ¿Y por qué este comportamiento así? Le señalaron el video a él mismo. ¿Por qué este comportamiento así? Tú tenías que hacer algo así. Entonces, dijo, no, yo le voy a decir la verdad. Aparentemente, este muchacho, este vigilante, en mi percepción periodística, era un hombre serio. Un hombre serio con muchos problemas económicos. Guachimán, que no gana dinero, un guachimán no puede ganar dinero. Y la tentación, que le dijeron, te vamos a dar 300, ese fue el acuerdo de los atracadores. También fueron, aparentemente honraron, porque le entregan a él su parte, antes de salir corriendo, le entregan sus 300. Parece que este hombre era un hombre de familia, y que era un hombre serio. ¿Por qué digo esto? Porque después que él hizo su parte, que era entregar el arma, y quedarse así, levanta la mano, está en el video, en el video de la Cristina de la Policía, cuando él lo interroga, le da tanta vergüenza, que él se da un tiro. ¿Cómo? Sí, esposado. Él estaba con su esposa, esposado, y como parece que era mago también, entonces lo estoy diciendo de forma sarcástica, él era mago, el vigilante era mago, él se mató de un tiro en la cabeza, porque él era mago, y de la nada sacó una pistola. ¿Cómo que dicen los magos? Abra cadabra, pata de cabra, y apareció una pistola con su esposa, y así fue, y se dio un tiro. ¿Usted ve? Era mago. Digo yo, número uno, ¿de dónde sacó la pistola? Nadie sabe de la policía, de dónde ese hombre, esposado, ya capturado, después que confiesa que sí que él, y habló de los otros magos, del que conocía, donde vive, él se da un tiro. Es raro, ¿eh? Una falta policial, una falta grave de la policía, por eso están presos, los custodias, es que cualquier detenido no se esposa con la mano aquí, porque con la mano aquí puede hacer cualquier acción. ¿Ves? Él está con las dos manos más rápido, él puede coger un palo o una misma pistola, tan, 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 y enfrentar a cinco, y matar a diez policías. A cualquier de esos campesinos que son policías, que por la necesidad se han enganchado a la policía, sin ningún tipo de experiencia, se le acerca con el arma por fuera, como andan ellos de voltero, con el arma aquí atrás, se le acerca a un preso con la esposa aquí, y él pasa, se la coge, ¡pam! Lo mata a él, mata a todo el que esté por el lado, ¡pam, pam, 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 pam! Y se convierte en un criminal, si es un criminal. ¿Ves? Esa fue la falta de la policía. La policía siempre tiene, ustedes no ven aquí, que los policías, lo primero que hacen es que esposan por atrás. Atrás está, óigame, amaneatado, no hace nada, no puede hacer nada ni con su vida, está amarrado. Tenemos que aquí, lo primero que hacen es que lo acuentan a boca abajo y le ponen un brazo aquí, un brazo aquí, ¡clac, clac, clac, clac! Y la esposa aquí atrás, ¿ya? Ah, no, pero este era un preso. A mí no me gusta hablar mentiras ni caer en un mal revuelto, ni hacer, pero también no voy a dejar mi carrera abandonada, por no decir lo que, mi percepción, mi percepción, mi percepción periodística es que ahí había manos que no querían que ese señor siguiera hablando. Oh, ¿y por qué falta dice esto? Si, en mis 23 años, casi 24 de carrera, uno ha visto tantas cosas y uno planifica cosas y uno ve cosas. ¿Eh? ¿Qué? ¿El video? Vamos a ver el video, dice mi esposa, de cuando él confesó en vida. Ellos se lo llevaron a sus primas casas, a 300 ellos me dijeron, Él era muy, muy, cuando él dijo la verdad, él fue muy honesto y habló todo. Pero cuando lo llevaron de ahí, que lo llevaban para Casa de Guardia, a Trancá, para hacerla, aparece el testigo, preso, vigilante, con un tiro en la cabeza. Ya. Vamos a escuchar qué dice la policía en el expediente que la policía arma de todo este engranaje, de la conclusión de la policía. Y después que la policía habla, entonces yo voy a hablar de mi percepción. Dale ahí. El vocero del comando regional civil central de la policía en este día confirmó que el vigilante envuelto en el atraco de Vivmenca se suicidó en esta sede. Se trata de Antonio Polanco de 47 años, quien, de acuerdo con lo informado por Juan Guzmán Badía, los agentes violaron el protocolo con el apresamiento. Se dio un disparo en la cabeza con un arma que estaba posteriormente en sus piezas. Habían varias personas ahí ya fuera donde pudieron ver realmente que sonó el impacto y verificaron rápidamente sin cuenta que se había dado un disparo en la cabeza de este individuo. Lo que se está determinando es la procedencia del arma. Sí se violentaron los protocolos que se establecen para este tipo de personas con relación cuando se esposan. debe ser en la parte de atrás y no delante porque pueden tener movilidad. Lo mismo que yo acabo de decir está diciendo el coronel Badía. Lo mismo que yo acabo de decir. El procedimiento es posarlo atrás. Se está investigando dice Badía vocero de la policía en Santiago el procedimiento del arma. Oye, este hombre estaba armado y este hombre fue interrogado con coroneles y detectives y cuánto rango puedes hablar a ver en una investigación y en un interrogatorio a un vigilante que se supone que estaba en el atraco y ese hombre tenía un arma encima y nadie se dio cuenta. Ah, pues ese hombre lo arrestaron sin el procedimiento de revisar. Señores, miren, la policía en República Dominicana como que está metiendo mucho la pata y a veces yo entiendo la policía porque yo conozco mucho a la policía cuando la policía quiere tapar cosas mete la pata así como eso. Cuando se se quiere tapar cosas o tapar rangos se mete la pata mucho como esta vez la está metiendo. Número uno parece un arma como de como por arte de magia. Es decir, el muerto vigilante atracador era un mago. Dijo, acaba la cadabra aparece tu arma para allá aparece una arma y se da un tiro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Y ese hombre se agarró se es más miren en el video que estamos viendo ahí que los periodistas corrieron peligro los periodistas la vida de los periodistas según la policía estuvo en peligro con este hombre porque ahí en esa entrevista ese hombre estaba armado se supone que estaba armado con la esposa el hombre estaba armado porque ¿de dónde sacó la pistola? Entonces él la tenía dentro él la tenía en su cuerpo la pistola y ¿por qué ese hombre se da un tiro en donde lo están interrogando y se lo da en el vehículo donde quedan donde llamaban tres policías con él y ¿por qué la policía sale en todo del vehículo y lo dejan solo? aquí no venden mamilas aquí no venden bobos pues somos niños es decir somos tan estúpidos los periodistas que hacemos noticias que tenemos que tragarnos ese ese biberón ¿por qué ellos no dicen la realidad? en la cabeza mía desde que pasó la noticia a mí está que ese hombre no se mató a ese hombre lo matan ahí dentro ay pero ¿qué está diciendo ese periodista? sí lo matan ahí algo querían callar algo querían callar y usted sabe que la policía cuando usted hay policía envuelta en un atraco una vaina grande de muchos cuartos quitan quitan pruebas quitan pruebas elimíname eso ese hombre puede hablar elimínalo ¿de qué manera? no sé y la presión de esos policías que andaban con él de hecho óyeme hay un primo de él que era lo que lo llevaba custodiado un primo del atracador del vigilante la policía no ha hablado de eso y que está bajo bajo arresto el primo de él y los otros que estaban los tres que estaban con él están bajo arresto investigando supuestamente qué pasó ¿quién está detrás de este atraco con poder? así que tú a la mafia así que tú a los mafiosos grandes y los altos rangos de muchos ramos muchos ramos no cabos nunca ha visto viejos ahí ni un tenientico perdónenme no estoy faltando al respecto pero me quiero me quiero referir que son de rango alto ahí estamos hablando de capitán mayor coronel general para arriba ah pero falta de loco tú estás hablando así yo sí de remate pero me gusta decir la verdad lo que yo pienso lo que yo investigo y si son serios la policía se va a investigar y se va a saber todo si son serios y dicen la verdad de lo que hay que ya la saben vamos a ser más serio quizás los periodistas de Santo Domingo se crean el biberón el cuento pero yo no ponme el teléfono búsquenlo ustedes la 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 búsquenle la vuelta a lo que yo estoy hablando porque no somos tan estúpidos tenemos 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 un público muy inteligente no somos tan estúpidos sabemos de qué estamos hablando y sabemos que la policía en República Dominicana un alto porcentaje de la policía 70% para arriba subiendo está corrompida son capaces de hacer de todo y hay oficiales fuertes de rango que dicen yo no caigo preso vamos a planificar esto pa 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 y ahí pasan las cosas pero cuando se descubre entonces eliminen a fulano eliminen a perecejo quiten este y entran en el mismo expediente y cambian expediente y voltean expediente y cuando va donde donde la jueza y dice pero aquí hay una falta grave hay que soltar a ese muchacho lo hemos visto miren no hay que ser un experto detective lo hemos visto hasta en la película eso que estamos viendo de ese vigilante que se mató que supuestamente se mató es una movie más de la policía una movie una película un guion de película que algún oficial alto de la policía le quedó todo mal y está está eliminando pruebas ese vigilante podía hablar muchas cosas si no habló pero podía hablar muchas cosas ah pero mire este hombre está hablando de todo porque también hay mismos los mismos policías que están ahí en interrogatorio salen con un celular y dicen comando mire están hablando cosas ahí raras este hombre está hablando mucho y el comando fuerte dice elimínenlo hola buenas tardes buenas noches buenas noches su nombre y de donde maría alcántara de brujen adelante maría alcántara de brujen mire esa gente esos policías fueron asesinos y brutos porque lo primero que tenían que hacer era ponerle la esposa para atrás la mano atrás supongo yo ¿verdad? no esas son las reglas esas son las reglas y entonces son brutos también yo me gustaría hacerle un llamado porque eso entonces le hacen hasta bullying a la familia de ellos a los hijos mire el hijo del asesino mire la hermana del asesino que caramba que se repete un poquito que se ve a pesar de que es un crimen se ve feo ya muchas gracias maría eso es verdad eso es verdad pero ese hombre ese vigilante lo metí en el medio bien metido en el medio saludo buenas noches hola buenas noches sí estoy impresionado por su experta que tiene desde la policía yo trabajé sobre 20 años con presos y todo lo que dice es el libro cómo se hace la cosa el preso lo agarra antes de que se agarra se registra atrás los bolsillos le mete la mano por donde quiera y se le pone la esposa atrás eso fue todo planeado para cubrir a alguien tiene totalmente la razón de eso gracias gracias a usted por darme la razón señores que no somos estúpidos y estamos en un país lejos de la República donde yo puedo por lo menos decir la verdad de aquí lo que yo veo e investigo y yo reconoco que algunos periodistas de Santo Domingo no pueden decir la verdad como es porque corre sus peligros la vida porque yo tengo que decir la verdad como es hola saludos buenas saludos buenas noches buenas noches Fausto como estas bien quien me habla y de donde un amigo tuyo de Pueblo Nuevo de Santiago yo tengo muchos amigos en Pueblo Nuevo su nombre es de eso de Pueblo y de Cani esos muchachos Ale que cuando te veían a ti cruzar siempre con tu periodismo con tu una persona muy sana como tú eres como lo has hecho siempre oye quiero decir que ya yo te di el empleo de ir a ese país cuando uno los policías agarran a uno y lo detienen cuando tú estás montado ahí atrás en la camioneta montan dos policías y te montan en el medio siempre hay un buenito no sé cómo 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 va a ser que a las policías o una y se te ría yo qué estaba haciendo estaba durmiendo estaba solo ahí en la camioneta aparentemente óyame óyame ese 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 cuento yo no me lo trago yo no me lo trago ni me lo voy a tragar que ese hombre se mató negativo como dice la policía negativo comando dele para atrás la película que esa película está mala dele para atrás edite la película que esa está mala sí estamos en la llave su nombre de dónde mi nombre es Feli del Brón oiga ese señor lo mataron para que no diga quiénes esos son coroneles y generales que están atracando allá que tienen en banda ya lo sabe él no se mató él no se mató y se lo mataron para que no hable ya lo sabe gracias por darme la razón no somos estúpidos por lo menos pensamos ven saludos buenas noches buenas noches yo paudo sí su nombre de dónde por favor Peralta aquí de Peralta Peralta hermano sí adelante Peralta oye hermano totalmente de acuerdo contigo estos presos dijo habló y los policías que estaban actuando ahí vieron involucrados y actuaron de esa manera llegaron información a los jefes le dijeron mire está hablando dale para abajo porque esa pistola 45 es más grande esa arma es muy grande una se ve de lejos que por eso dejaron de usarla porque son una pistola artigo y ya y esa pistola se ve de lejos como va a ser que una investigación no va a poner gente que está armado que un cuchillito que tú tengas se dan cuenta ellos lo que pasa fue que de tapar la caja de Pandora y así maestro ya gracias por darme razón mire una cosa óyeme una pistola 45 pesa mínimo que tiene que pesar con el cargador y la vara adentro tiene que tener como 8 o 10 libras y el bulto que hace aquí o atrás y no cabe en la media una 45 no cabe en la media ese cuento de que ese señor se mató pónganlo a otro va a ir para otro lado ese hombre no se mató ese hombre lo mataron que buscan que quieren que querían callar no sé a quien quieren ocultar no sé pero ese ese hombre no lo mataron ese vigilante no se mató además miren somos seres humanos el que se va a matar no habla con la prensa el que se va a matar que piensa en matarse está turbado dice no, no yo quiero hablar y oye mi furioso y usted lo ve hasta fuera de su cabal no quiero hablar no voy a hablar ese hombre se paró muy frío y dijo sí yo conocí a uno de ellos y me dieron 300 a la prensa tranquilo frío y después a los 5 minutos se mató al hombre con esa calma no óyeme no así no así no invéntense otras películas saludos buenas noches buenas noches doctor auto le habla premio del bron adelante peña del bron usted está correcto usted está correcto un pez gordo algunos pez gordo ahí están tapando esa situación de este señor ese señor lo mataron ahí como dice en el nube mago él no es mago esa pintura no puede haber aparecido de la noche a la mañana ese señor lo mataron porque quiere tapar algunos pez gordo que están en el platraco de domina también ahí hay pez gordo también envuelto de la policía olvídese muchas gracias gracias a usted por llamarme señores a veces hay gente que me llama a mí me dice oye fausto cómo tú te pones a acabar del país si somos dominicanos señores es la realidad lo que está pasando dos atracos una misma semana fin de semana dos atracos aparte de los otros de los atracitos chiquitos tú ves a colmadero y los tiros que le han dado a la gente para atracarlo y quitarle la cartera el celular pero en Santo Domingo se están registrando hasta de 10 y 15 atracos diarios pero esto que son a bancos famosos como el Banco Popular de mi gran amigo don Alejandro Egrullón E y doña Melba quien yo aprovecho y le mando un saludo de aquí caluroso Vimenca o este Junio que es un banco muy prestigioso hay que decir qué pasó hay que darle una respuesta a la población pero esas películas que le están montando a la policía están muy mal y van a tener que decir la verdad óigame en ese caso de Vimenca hasta el presidente tiene que hablar de eso para que se investigue a profundidad hasta el presidente Andilo Medina que está en su reelección y su vaina que se ponga a gobernar pero él tiene que micuirse ahí y exigir a la jefe de la policía que vaya a Santiago e investigue esa muerte porque ese maco no nos lo vamos a tragar nosotros por lo menos que se lo traigan desde allá pero aquí no lo vamos a tragar Buenas noches disculpe la espera Sí, buenas Su nombre y de dónde De Bron Carlos Cabrera Adelante Carlos Cabrera Esto es una ridicule grande que están haciendo la policía allá en Santo Domingo porque cómo puede ser que a una persona que le ponga un par de esposas no esté registrada de arriba hasta abajo cómo puede tener una pistola encima y como tantos fallos en un solo caso primero le ponen la esposa adelante segundo no lo revisaron supuestamente Dios mío y qué es esto ustedes saben quién van a pagar los custodios de ese hombre que saben lo que pasó ahí los que andaban custodiando a ese hombre en la guagua no se mató saben lo que pasó ahí saben la verdad de la verdad y cuidado si no lo maten a ellos también después de presos la vida de esos que estaban ahí corre peligro si estamos oficiales buenas noches última llamada tengo que irme a la pausa ¿verdad? última llamada saludos buenas noches buenas noches su nombre y de dónde por favor Eladio Peña de New Jersey Eladio Peña New Jersey es grande Eladio ¿de qué parte de New Jersey? Pasey New Jersey Pasey ahora sí estamos hablando adelante Eladio Peña y lo que pasa es que es una vez más de la vagabundería que tiene la Policía Nacional Dominicana y el gobierno dominicano es el primer a la banca que existe en esta cosa es lo que dice avimenta ellos van a tener que buscarle la realidad como es porque es poderoso mira mira lo que hizo este muchacho que mató al al del ayuntamiento de Santo Domingo que está preso sí ahí tuvieron que atlarecer porque el tipo es un aliado a la política este caso también va a tener que aparecer porque es un poderoso pero los tiquititos se van se joden esos son tú sabes qué va a pasar con eso hoy acaba Trujillo de conseguir 100 votos más porque cada cosa de esas nos lleva esos términos a nosotros gracias por su llamada al final lo dañó con Trujillo hacemos una breve pausa cuando regresemos vamos a debatir otros temas importantes acaecidos allá en República Dominicana y aquí el caso de Junior sigue caliente hay más preso Tony Shipping te entrega tu mudanza nevera estufa tanque lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa llámanos al 631 624 8631 que estamos en el 55G de Pine Air Drive de Bayshore de Long Island Nueva York Tony Shipping manos seguras para una entrega garantizada la ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar con los platos nacionales e internacionales preparados con amor salones de conferencia para reuniones empresariales presentaciones artísticas ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire 999 marca Street Patterson New Jersey Bonfire quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque que tu mercancía no llegó a tiempo que tu mercancía llegó maltratada que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema porque no envías por embarque los hidalgos con más de 6 años de experiencia brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque los Hidalgos tan confiable como tú Embutidos Nueva Era Sephora Inc donde la calidad supera la tradición solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens y todo New Jersey llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc donde la calidad supera la tradición Delicioso y sabroso es el cake que todos quieren comer Date un gustico saludable en su variedad de sabores Mr. Spong encuéntralo en tu bodega o llámanos al 973-754-1771 Mr. Spong sabor que te absorbe Elizabeth New Jersey cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento Team Bar and Grill acogedor confortable bailable el rincón de sabor y la emoción con actividades todas las semanas vive tu momento en Team Bar donde la noche se convierte en una verdadera aventura Team Bar 515 Jackson Avenue Elizabeth New Jersey Team Bar 15 dólares al mes la otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana y también están los canales de acá Univision Telemundo Unimax películas noticias deporte todo por solamente 15 dólares aproveche esta oferta que ya está casi culminando llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 cable más dando más por mucho menos uniendo fronteras cable más todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida por eso ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo España Roma el Vaticano Grecia Venecia Torre de Pizza Francia Alemania Israel Palestina Jordania y mucho más Próximo tour en peregrinaciones Octubre y Noviembre 2018 Para más información llamar a los teléfonos 809-749-9525 República Dominicana 1973-595-8108 Estados Unidos Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia IMPA Jabón de Coava lo mejor para lavar ¿Por qué? Porque nuestros viejos no se equivocan ¿Por qué? Deja la ropa más blanca ¿Por qué? Más suave ¿Por qué? Más olorosa ¿Por qué? Y no la destruye por su contenido protector ¿Por qué? Nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de coava No rompa la tradición Usa jabón de coava pero que sea IMPA Pídelo en supermercados y bodegas 347-256-3480 para distribución y venta IMPA Caminan en fila Caminan en fila Caminan en fila Caminan en fila Sabroso Sabroso Hay un nuevo video del 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 iba a decir el niño pero el el demonito el demonio ese que provocó la tragedia que mataron a Junior conjuntamente con la otra muchacha que aparecía en el video pornográfico un desorden aparece ahora peladito como un reclutista y diciendo ya yo me fui de ahí él sabe que lo están buscando como aguja la policía porque y lo van a agarrar cuando lo capturen a él y a la misma muchachita van a tener que hablar todo van a tener que ahí se va a desatar todo lo que ellos hicieron la diablura que ellos hicieron entonces vamos a hablar de este de este caso pero antes yo quiero pasar con con nuestro segmento desde Florida allá está peluche la mecha nuestro reportero especializado allá adelante peluche peluche la mecha nuevamente desde Haven en Orlando ahora me encuentro backstage con típico urbano así mismo señores la gente lo agarré en el receso el que agarrarlo donde se pueda muchachones bienvenido a Orlando gracias a ustedes por esta entrevista una gira exitosa gracias al imperio Wikintatis mi hermano Jorge Activo Yolo Entertainment y Orlando Hackers Impressed que hicieron todo esto posible aquí estamos en Haven en Orlando primera vez y ya tú puedes ver el apoyo y eso está lleno Full House ahí sold out muchachones típico urbano el nombre lo dice moderno se dará el caso que ustedes hagan una colaboración con algún intérprete de la música urbana sea cual sea música urbana si dembow reggaetón claro yo tengo la mente abierta musicalmente gracias a Papa Dios hasta en la música típica también viene algo por ahí con el maestro prodigio Crencia García wow que noticia yo le iba a hacer esa pregunta cuando llegará el tiempo de que los músicos típicos dominicanos entiendan que es un negocio bueno para mí siempre era un negocio siempre Crencia y yo saben que yo soy me crié con la música de la super banda el prodigio ya lo sabes tengo un acordeón por Bartolo Avarado pero Crencia y los muchachos de banda real fueron que los jóvenes la nueva generación de músicos son responsables de eso entonces Crencia y yo siempre estamos hablando y estaba terminando una producción ya el tema está hecho ya nada más que grabarlo eso viene pronto mi hermano cantante de merengue moderno como le dicen entiende usted que ese merengue moderno es el que tiene la música típica donde está porque hay que decirlo en YC típico está en un sitial que somete miedo cree usted que en base a eso a los merengues modernos que se hacen bueno yo creo que sí porque también los merengues modernos dan la oportunidad de abrir de abrir más puertas para que así siga la esencia la esencia de lo que es la música típica abriendo puertas llegando a otros países a nivel de por ejemplo sacando temas modernos se puede llegar a otro lado y llevar nuestra música representar en más países que es lo que queremos hacer mi hermano la tambora entiende usted que los golpes modernos y los mambo el que le ha dado la aceptación del público joven si yo creo que eso es parte lo que nosotros le decimos es los mambo económico porque mambo económico eso mambo el mambo simple de la nota abajo allá abajo pero no pude evitarlo te falle soy un perro todo lo que quieras perdóname y que entrega garantizada la ciudad de paterson cuenta con el mejor ambiente familiar con los patos nacionales e internacionales preparados con amor salones de conferencia para reuniones empresariales presentaciones artísticas ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama bonfire 999 marca street paterson jersey bonfire quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a república dominicana y has sido víctima de empresas de embarque que tu mercancía no llegó a tiempo que tu mercancía llegó maltratada que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema porque no envías por embarque los hidalgos con más de 6 años de experiencia brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado llámanos en este momento al teléfono en pantalla embarque los hidalgos tan confiable como tú delicioso y sabroso es el cake que todos quieren comer dale un gustico saludable en su variedad de sabores Mr. Spong encuéntralo en tu bodega o llámanos al 973-754-1771 Mr. Spong sabor que te absorbe Embutidos Nueva Era Sephora Inc donde la calidad supera la tradición solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens y todo New Jersey llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc donde la calidad supera la tradición te invita a crecer Elizabeth New Jersey cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento Team Bar & Grill acogedor confortable bailable el rincón de sabor y la emoción con actividades todas las semanas vive tu momento en Team Bar donde la noche se convierte en una verdadera aventura Team Bar 515 Jackson Avenue Elizabeth y la emoción que se convierte DJ de Anelody en Team Bar ya lo sabes el DJ de momento DJ de Anelody en Team Bar Inpa jabón de coava lo mejor para lavar porque porque nuestros viejos no se equivocan porque deja la ropa más blanca porque más suave porque más olorosa porque y no la destruye por su contenido protector porque nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de coava no rompa la tradición usa jabón de coava pero que sea Inpa pídenos supermercados y bodegas 347-256-3480 para distribución y venta Inpa que calor de la ciudad que calor que calor es imposible de aguantar que calor que calor la ropa que jamón echado rapidito antes que porque ya hace el tiempo me estaba enciendo miren Diana vamos a ver el video del bellaquito un chachito este que provocó todo este revuelo entre las las gangas vamos a ver lo que dice mire hoy coño loco te quitaste los moños tú supiste bro yo tenía que cortármelo ya y ahora estoy estoy en manita de onda ahora no burto creo que es mío de que yo estoy perdido no tú sabes mío donde yo estoy lejísimo ya no burto y yo me o claro que ese fue el viejito que provocó toda la muerte de Junior y todo el que confundieron a Junior fue ese se peló peladito tenía un pajón grandísimo como Junior se peló peladito tú lo oí cómo está hablando él no burto tuve que irme tú sabes qué es lo que no burto como hablan ellos señores y yo me pregunto ese desgraciadito no tiene papá ni mamá ese viejito vino solo al mundo no tiene un papá ni una mamá que saben lo que él provocó y en vez de hacerlo justo que entregar a la policía para que lo investiguen lo esconden oye lo que está diciendo y con su juca con su juca oígame pero señores por eso que yo digo que no se puede exigir ni 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 confrontar a papá Dios pero papá Dios no debería darle a mujeres como la mamá de ese muchacho no debería darle hijos ni al papá ¿eh? ¿usted está oyendo lo que dice ese desgraciadito después que provocó toda esta toda esta muerte y tuve que irme de ahí estoy lejos tú sabes donde yo estoy señores y es que no se puede perseguir no se puede rastrear por redes sociales ¿eh? que sepan que busquen ese video que rastreen con quien él está hablando porque él tiene muchos amiguitos y las redes sociales se saben donde es y donde están ¿eh? porque él no puede ser más tigre que aquel FBI de aquí de Estados Unidos que lo están buscando para investigarlo y mira lo tranquilo que esté ese muchacho lo bien que está él tú sabes no aburto tuve que pelarme para estoy lejos me fui tuve que despegar de ahí y lo llamado trinitario era él que lo estaba buscando para darle para abajo y lo que se decía en principio es que fue que Junior fue y le entró a machetazo fue el que fue y le entró a machetazo a una banda a una ganga una vaina porque es un león el muchachito es un león créanme que si crece así como va ese muchachito puede provocar muchas muertes muchas muertes es una bomba atómica en la ciudad suerte en la ciudad pero ese muchachito tuvo las agallas las agallas que su novia por la que aparece en el video con otro amiguito de él haciendo el amor la puso con el amiguito para grabar el video y tú lo que haces así y cuando el amiguito le está haciendo movimientos raros le hace así como suave que es mi novia ustedes están generando lo que yo estoy pensando y se dice no lo digo yo se dice que ellos fueron los que mandan a bajar el muchachito ven tráeme 5 pesos que tengo hambre se dice en las redes sociales se dice todo yo he leído que si eso es verdad entonces hay responsables aparte de los que están presos hay otros responsables que fueron los materiales los ideólogos de ese crimen de esa muerte porque el junior lo único que tenía que se parecía a ese delincuentico que no es más que un delincuentico y hoy día miren como parece él sin importar el sufrimiento de esa familia ni nada hablando disparate señores mañana vamos a seguir hablando porque a mi me interesa saber que usted que usted opina de ese muchacho de ese demonio porque es un demonio mañana usted y yo seguimos hablando de esto ya la hacen por su sintonía caminen en fila caminen en fila caminen en fila caminen en fila vine a poner el orden arreglale te desorden la ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar con los patos nacionales e internacionales preparados con amor salones de conferencia para reuniones empresariales presentaciones artísticas ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire 999 marca Street Patterson, New Jersey Bonfire Quimpa jabón de coava lo mejor para lavar ¿por qué? porque nuestros viejos no se equivocan porque deja la ropa más blanca porque más suave porque más olorosa porque y no la destruye por su contenido protector porque nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de coava nos rompa la tradición usa jabón de coava pero que sea IMPA pídelo en supermercados y bodegas 347-256-3480 para distribución y venga IMPA arreglale te desorden soy el comercial maonde y ustedes cogen orden de mí vine a poner el orden arreglale te desorden soy el comercial maonde y ustedes cogen orden de mí los jefes tienen que respetar los jefes que tienen arriba yo le monto planta y también batería al que me monta pila ando en la avenida talla llaman ahorita las Gracias.